¡Chu! 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 El de vos sí, más nunca más El de vos sí, más nunca quisiera más El de vos sí, más nunca más El de vos sí, ella es vital ya más solo Un cariño, oye, ella es vital ya más solo Un camino como él, más nunca se comparará Mirando hoy en el nuevo, más nunca más El de vos sí, más nunca más El de vos sí, más nunca más El de vos sí, más nunca más Un cariño como él, ella es vital ya más Como tú eres, un cariño como él, ella es vital ya más Oye, como tú eres, un cariño como él, ella es vital ya más Alala, leo, lo, lo Un cariño como él, ella es vital ya más Un cariño como él, ella es vital ya más Un cariño como él, ella es vital ya más El de vos sí, más nunca más El de vos sí, más nunca quesiera más El divorcio 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 ¡Uh!